...y ahí es muy apretado... ...es bajando en la frente del otro lado... ...y por lo que tenemos que hacer es... ...y entrar la cara a donde queremos hacer... ...la zarbo y la zarbo... ...la zarbo y la zarbo... ...y a medida que es malo... ...es más largo... ...si vamos a tirar otra allá... ...y acá por la otra... ...si... ...que recién tenías... ...entonces eso te provoca... ...levantando... ...y la empujando... ...la empujando un poquito más... ...bajando el palo... ...pero si mueve la pelota para adelante... ...y la apoyada ahí... ...ahí, claro... ...exacto... ...es ella tu hija? ...que vimos... ...un video vimos, no? ...sí... ...está el de madre... ...está el de madre... ...pero le queremos encontrar algo... ...y no sabemos qué... ...que no tiene potencia... ...sí... ...la falta potencia... ...no sabemos por qué... ...se agarra mucho el palo... ...deja un poquito para arriba... ...y hace una cosa rara... ...cuando saca el palo... ...está muy rige el brazo o no? ...está un poquito rige el brazo... ...tiene buen gris... ...ahí está bueno eh... ...no está mal... ...cuántos años tenés? ...14... ...14... ...sí... ...podría ser un poquito de complemento de gimnasio... ...sí? ...y eso le va a mejorar más la... ...la distancia que otra cosa... ...pero si no estamos... ...sí... ...dejame... ...a ver que haga una... ...hace... ...te hago... ...te filmó atrás... ...migón... ...ahora... ...sí? ... ...cuatro ávila... ...no terminan bien... ...bien, Dani... ...a ver... ...ahí mejor... ...ahí le presto bien... ...no, no hacen así... ...¿dónde es Daniela? ...no son así... ...ahí... ...ahí...